¿Cómo es así? ¿Veis a verla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué son los cachorritos de mía? ¿Venga? A un mes de edad. Aquí les mostramos los cachorritos de mía. Tienen un mes de edad. Acaban, comieron su primera edad. Tienen una ración de croquetes. Mía es una gran mamá. Los cuida y los alimenta y los limpia constantemente. Mía es una gran mamá. Mía. Mía ya va. ahí va tan bien que caminan ya todos bien fuerte ya se va a esconder se quiere acostar quiere su camita pero todos juntitos te fijas que no se separan caminan ahí nada más a ver si captamos cuando hagan del baño que Mía los limpia también está jugando se ve la casita él es su papá se llama Dorito y ella es su mamá se llama Mía y ella se llama Lulu es la más pequeñita es niña y se llama Lulu anda perdida mira ya que ellos ya agarraron su rumbo aquí vemos como Mía acude a su bebé que está llorando aquí vemos como Mía acude a su bebé que está llorando el agua el agua ¿qué es eso? ¿qué es eso? la otra cosa limpia como Mía... una caja la Vicente es salir con la2015 que está ahí para que mía 2 ¡Vamos!